Cuando me retiré en el año 97 como piloto, miré hacia atrás y la verdad es que deportivamente hablando fue increíble todo lo conseguido. Lo que pasa es que pasó muy deprisa y fue todo muy rápido, pero desde que empecé en mi primera carrera ya hice pódium cuando era un niño en Guadassuart y cuando terminé en Australia, en el Gran Premio de Australia, fui en mi última carrera del campeón a todo el mundo, pues la verdad es que mi mentalidad y mi manera de pensar siempre era de ganar, ganar, ganar y la verdad es que a nivel triunfos, a nivel pódium, a nivel títulos, el palmarés es increíble. En los años 60, los años 70, los años 80 hubo, digamos, todo un boom a raíz de, tanto en la comunidad valenciana muchísimo, pero también en España, donde pues cada domingo prácticamente había una carrera, ¿no? Eran las fiestas del pueblo y la carrera también, ¿no? Dentro de todo lo que era el propio, las propias fiestas del pueblo, ¿no? Y sin duda, como decías, era realmente muy, muy, muy peligroso porque ya es por dentro del pueblo con las carreteras eran de adoquines o había las aceras o había farolas o árboles o tantas y tantas cosas, ¿no? Que realmente era muy, muy, muy peligroso, ¿no? Esto fue, pues evidentemente, todo en todos aquellos años y afortunadamente, ¿no? A partir de los años mediados de los 80 empezó ya a cambiar muchísimo y nació el circuito de Jerez, bueno, el circuito de Jarama ya estaba desde los años 60 y el circuito de Tarragona, de Calafat, luego llegó el de Barcelona y luego en este momento, pues afortunadamente, España es la primera potencia mundial en el mundo del motociclismo. Tenemos 12 circuitos y a nivel de circuitos ha cambiado todo, claro. Bueno, muchísimas. La verdad es que era muy peligroso, era difícil y recuerdo muchas veces que a lo mejor ibas a un pueblo a correr, ¿no? Y te venía el alcalde del pueblo o el jefe de fiestas o de la policía y oye, estamos en fiestas, ¿eh? Por favor, no hagamos tonterías, no hagamos riesgos, no os caigáis, no os hagáis daño. Y dije, bueno, a ver, si venimos a correr, venimos a correr y a ganar, ¿no? Dentro del espectáculo seguro que hay caídas, ¿no? Pero la verdad es que gracias a Dios no tuve demasiadas caídas en los pueblos, tuve una bastante fuerte en Gandía, en el grau de Gandía, pero bueno, en general la verdad es que no me solía caer mucho, era otro mundo, ¿no? En aquella época, en los años 70, en los años 80, hay que decir que las mejores, o prácticamente las mejores marcas del mundo eran españolas. Estaba Multaco, estaba Montesa, estaba Derby, estaba Sanglas, estaba Puch, estaba... había una cantidad de marcas increíbles, ¿no? Entonces, cuando había un piloto bueno, lo que hacía es que esa fábrica lo fichaba y el piloto corría para esa fábrica. Entonces, la publicidad, entre comillas, no era importante, no existía prácticamente en aquella época el llevar los patrocinadores y llevar todas estas cosas. Luego, poco a poco, fue cambiando y evidentemente, pues ahora las estructuras, los equipos están necesitados de la televisión, de los derechos de televisión y de los patrocinadores. En aquella época yo corría en dos categorías, era el único piloto, luego también Freddy Spencer, el piloto americano, llevábamos Freddy Spencer y yo, éramos los únicos dos que llevábamos un preparador físico, en este caso era Miguel Maeso y empezó conmigo en el Campeonato del Mundo a principios de los... bueno, en los 86. Y la verdad es que, bueno, había que entrenar, había que prepararse y dentro del motociclismo no estaba... concebido, ¿no? Nadie pensaba, pero oye, para ir en moto no hace falta tener un preparador, ¿no? Y bueno, y ahora hoy pues llevan preparador físico, llevan psicólogo, llevan de todo, ¿no? Evidentemente el deporte y el motociclismo en este caso ha evolucionado mucho. Intentamos siempre innovar, intentamos siempre aportar nuevas ideas, nuevos proyectos, intentamos anticiparnos hacia dónde va el motociclismo de los próximos años, intentamos crear siempre cosas nuevas, ¿no? Ahora estamos creando el proyecto de los próximos años de la base y bueno, intentamos siempre anticipar, pero evidentemente, sobre todo yo diría que la parte humana, la parte piloto ha cambiado muchísimo, ha cambiado a peor en ese apartado. La diferencia es que hace muchos años la mayoría de los pilotos, la gente que corría lo hacía por ilusión, por pasión, porque realmente es lo que quería hacer, ¿no? Y sin embargo ahora existe, digamos, un poco toda la cultura del motociclismo y la cultura de la televisión y de los patrocinadores y lo que hablábamos, ¿no? Pues que los niños con ocho años empiezan y se ponen a... Con ocho años con los padres, en la época nuestra nuestros padres no querían que corriéramos, ¿no? Ahora es al revés, ahora son casi más los padres los que quieren que sus hijos corran, ¿no? Entonces, claro, todo eso hace que sea todo muy diferente, ¿no? Yo recuerdo cuando yo llegaba a las carreras al principio, yo veía a Ricardo Tormo, veía a Angel Nieto, que eran mis ídolos en aquel momento y claro, para mí eran dioses, ¿no? Ahora en este momento un chaval llega con 16 años al Mundial y ve a Rossi o ve a... y lo ven como algo natural, ¿no? No tienen ese respeto que existía antes, ¿no? Es diferente. Sí, hombre, no cabe duda que hay algún que otro tropezón dentro de todos estos años, pero bueno, llevamos 22 años y el palmarés del equipo es increíble, ¿no? A nivel títulos, hemos ganado seis títulos mundiales, hemos ganado una barbaridad de grandes premios, ni los recuerdo, son 88 o 89 grandes premios de Campeonato del Mundo, 300 y tantos pódiums del Mundial, el palmarés es impresionante, ¿no? A nivel todo. Sí, somos una estructura que estamos en las tres categorías, que tenemos también un equipo en la escuela, la verdad es que hemos hecho de todo, ¿no? Dentro del Mundial nos queda relativamente poco por hacer, ¿no? Intento transmitirles tranquilidad, intento aconsejarles con experiencias mías, vividas, ¿no? Experiencias que yo he vivido como piloto o experiencias que hemos vivido como equipo, ¿no? Pero dentro de todo eso no cabe duda que cada piloto es diferente, cada piloto es un mundo. Hay pilotos más nerviosos, hay pilotos, digamos, muy agresivos, hay pilotos más tranquilos, entonces son muy diferentes, ¿no? Eso se ve con bastante facilidad, ¿no? Cuando ves un piloto con naturalidad que lo hace fácil, en media hora lo has visto, ¿no? Más que satisfecho de todo lo conseguido, no pienso en este caso en nada concreto que me puedan dar y yo creo que al final es un reconocimiento al esfuerzo y es un reconocimiento al estar tantos años trabajando y consiguiendo grandes éxitos, ¿no? Tanto como equipo, en este caso, como como piloto, ¿no? Y mi objetivo nosotros, que mi primer objetivo es ganar carreras, es que el equipo funcione, es que las cosas vayan bien y que todo eso, evidentemente, vaya de la mano para seguir triunfando, que es lo que queremos. Gracias. 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 Gracias.